Ahora que ya es analista de Televisa y es la hora de opinar, ya ni... Ah, ya está Renata Turrén, orgullosamente miembro del equipo de pre-campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, quien anunció así a su equipo ayer. Vamos a ver y escuchar lo que dijo la doctora. Este es el equipo de coordinación de pre-campaña a la presidencia de la República, Mario Delgado Carrillo, presidente de nuestro partido, también va a ser el coordinador de la pre-campaña. Adán Augusto López Hernández es el coordinador político. Ricardo Monreal Ávila, él es coordinador de Enlace Territorial, lo estamos nombrando así, ya lo habíamos presentado. Está Gerardo Fernández Noroña, que él ahora nos va a ayudar como coordinador de Enlace con organizaciones sociales y civiles. Por supuesto, también es vocero de la campaña o de la pre-campaña, pero nos va a estar ayudando con la principal tarea de la coordinación con organizaciones sociales, sindicatos y organizaciones civiles. Está incorporándose también Jesús Valdés Peña, él nos va a ayudar como coordinador de Enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior. Se incorpora también con nosotros y estoy muy contenta. Tatiana Lutier Carrillo, ella es la coordinadora de voceros. Citlaly Hernández, quienes ustedes conocen, que es la secretaria general del partido. Ella se está desempeñando y la ratificamos ahora dentro del equipo de pre-campaña como coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas. Se incorpora también a este equipo, como ven, pues hay paridad. Renata Turrén, ella es coordinadora de Enlace con sectores académicos y la próxima semana estaremos presentando a otro equipo. Ella va a ser en Enlace con este equipo. Está a distancia, no sé si se conectó o no. Regina Orozco, que también es parte de este gran equipo, de este equipazo. Coordinadora de Enlace con la comunidad cultural, finalmente, aunque no por ello menos importante, la Damián Peralta, que es la coordinadora de giras. Así lo anunció la doctora Claudia Sheinbaum como equipazo. Y ojalá que me haya tomado bien el chistorete de que nos tiene abandonados. Renata Turrén, que ya está en el sistema y le agradezco mucho. Le mando un abrazo y felicidades. De hecho, debo de decir que algo así como un orgullo ver que te incluía la doctora Claudia Sheinbaum en este equipo de pre-campaña. Felicidades, Renata. Te abrazamos y te extrañamos. No, yo los extraño muchísimo. Y antes que miembro del equipo de Claudia Sheinbaum, he sido miembro de esta familia tan hermosa de la cual estoy feliz. Ahorita les escribí en el chat. Estoy muy feliz de estar acá contigo de regreso, platicar con toda la audiencia. Y bueno, eso me hace muy feliz poderte escuchar a ti, a toda la audiencia, a todo el equipo de producción. Siempre he sentido que esta es mi casa. Es tu casa, mi querida Renata. Yo sé que a veces la vida no te da. Por eso te hemos extrañado. Pero también hay que decirlo. Aplaudimos, reconocemos desde la distancia. El crecimiento, tanto en medios como con este nombramiento en la pre-campaña rumbo a la presidencial de 2024. Querida Renata, qué responsabilidad. Uf, tremenda, ¿verdad? Ayer estaba todavía un poco en shock. Y bueno, más que nada espero con todo mi corazón y así pondré todo mi esfuerzo, todo mi trabajo para estar a la altura de las circunstancias y a la altura de este hermosísimo país que se merece todo y más. Entonces eso es lo primero que nada, ¿no? Esperar y asegurarles que todo mi esfuerzo, toda mi pasión, todo lo que tengo estará vertido en que este encargo se cumpla a cabalidad y que se pueda ampliar el electorado que pueda llegar.